Mira lo que te traje amor ¿Qué estás haciendo? Me largo, me voy ¿Por qué? Porque ya no te soporto, te la pasas trabajando y nunca me dedicas tiempo Me la paso trabajando porque de amor no se puede vivir Entonces, quédate trabajando No te vas a comer tu mango, ¿verdad? No, trácatelo, ya te dije que me voy ¿Y a dónde se supone que vas a ir? Eso es algo que a ti ya no te debería de importar, ya no es asunto tuyo Porque de ahorita en adelante tú y yo ya no somos nada Ok Si esa es la decisión que ya tomaste, vete ¿Así de fácil? Es la decisión que tú tomaste, está bien, vete, eres libre Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesto, por favor ¿Acaso tienes otra? No, ¿por qué lo dices? Porque estás actuando como si la tuvieras ¿Actuando como si la tuvieras? ¿Cómo se supone que tengo que reaccionar? Pidiéndome que me quede No puedo hacer eso porque la que ya no es feliz eres tú Entonces, ¿no me vas a detener? No Y todo lo que hemos vivido, los buenos recuerdos Porque si no recuerdas, tenemos 10 años juntos Y los vas a echar a la basura así nomás porque sí ¿Yo? Pero si la que ya se va, eres tú Porque ya tienes otra Yo no tengo a otra Entonces, ¿por qué no me detienes? Me lleva la que me trajo Deja esa maleta ahí No Te estoy diciendo que dejes esa maleta ahí Está pesada, te vas a lastimar Entonces, ayúdame a cargarla Sí, con todo gusto Y es más, mira Y apúrate porque para luego es tarde ¡Me estás corriendo! ¡No! ¡Tú te estás yendo! ¡Ja, ja, 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 ja ¡No! ¡No!